Saludos para la gente de Denver, compadre, también saludos Saludos para la gente de Chicago, compadre Saludos especiales a la gente por allá de Santana, saludos especiales Seguimos compreciendo los bonitos temas Y saludos para la gente de Denver, Colorado A toda la gente de Denver, Colorado, gente de Chicago, compadre A todos los charros presentes, saludotes El desquite, ahorita saludo por allá El tema que está por allá en puerta Ándale pues, continuamos con los temas solicitados en esta noche Salucita de la buena, continuamos a Auténticos Reyes ¡Añigo! ¡Ay, chiquitita! ¡Solviado! ¡Qué culpa tengo! Que por tu mala cabeza vas a sufrir No te detengo Si es tu gusto ese camino lo has de seguir No te detengo Yo te deberé lamentando Tu procedes Ya cuando en vano Si tú quieras arrepentir Retrocede Yo sufro por tal que sufra Yo sufro por tal que sufra Y si puedo se perder Te busca quemar mi casa Vale la doyente a ver ¡Y si tú quiera un poco! ¡Entrenad! ¡Bien! ¡Dale, la doyente a ver! ¡Chaparrita! ¡Uy! ¡Aví! ¡Vamos! ¡Ave! ¡Vamos! 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 Pensaré que a mi lado no has de volver Y sin embargo Cambias me verás llorando por tu querer Hago de cuenta Que fue un remate de feria o de carnaval Porque no hay fiesta Sin un alegre principio y triste final Yo sufro por tal que sufras Y si juego se perder Me gusta quemar mi casa Pa' verla de frente arder